muy buenas qué pasa bienvenidos al canal dani pro cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en o gran camiño 2023 la etapa número 2 ayer tuvimos esa etapa número 1 con esa gran nevada que fue muy comentada y hoy teníamos un día que también tenía final en alto la verdad que estas etapas de gran camiño la verdad me han gustado mucho ahora os enseño también al final el perfil de las etapas que quedan y recordamos un poco también lo que pasó brevemente en el día de ayer con esa gran nevada que hizo que se cancelara la carrera en los comentarios prácticamente creo que es imposible ponerse de acuerdo estuve leyendo los vuestros y algunos a favor otros en contra esas opiniones para cada uno quedan y comentamos el perfil también de esta etapa número 2 más de 180 kilómetros varios puertos pero nos fijamos en el final con un puerto de tercera bajada un pequeño tramo plano y la subida final al monte trega que eran 3 con 9 kilómetros al 7 con 1 de pendiente media y el final que también tenía un tramo empedrado de unos 300 metros que estaban dentro del último kilómetro y que la verdad se han hecho bastante duros más de lo que parecía en un principio en vídeos como este se daba comienzo a la etapa veíamos esas imágenes del inicio y que había una fuga de siete hombres estos hombres que estaban en fuga como veis ahí eran cuadrado echeverría angulo con y chef schoenberger vais y ropero tenían una ventaja cuando quedaban unos 60 kilómetros para el final de apenas un minuto y medio con el pelotón un pelotón donde tiraba el jumbo isma intentaba controlar para las opciones de jonas vingegaard que ahí lo veíamos saludando a la cámara y además también se le consideraba uno de los grandes favoritos ya lo vimos ayer con su equipo luchar por las bonificaciones así que estaba claro que iba a ir a por la carrera también en el día de hoy en los días consecutivos esa fuga estaba en este terreno rompe piernas lo veíamos en esos tramos que había subiendo también veíamos ahí del movista rubén guerreiro que aparte de él también tendría a pedrero o a iván ramiro sosa que le podrían intentar plantar cara o también en el cofidis hombres como isaguirre o rubén fernández que lo intentarían hacer bien ya estaban en ese tramo de bajada como estáis viendo ahí y el jumbo que seguía metiendo ese ritmo y estaba bajando esa diferencia casi al minuto ahí veíamos también las distintas puntuaciones del primer sprint intermedio y también de los puntos de la montaña schoenberger en este caso que ya se había puesto por delante de gabachi que no estaba en la fuga esos puntos del día de ayer si contaban en la clasificación para el día de hoy en este caso gabachi el de la montaña y schoenberger que se llevaba el verde por los puntos de las metas volante y ahí veíamos como ropero volvía a ganar el siguiente sprint que estaba justo después de la bajada y pocos kilómetros después había otro nuevo sprint donde ropero otra vez nuevamente se imponía a schoenberger así que después de este tramo lo que tocaba era un tramo plano hasta llegar a los últimos dos puertos de la jornada ahí veíamos a los ciclistas del jumbo quitándose esa ropa de abrigo preparándose para esa parte final y sobre todo también a medida que nos íbamos acercando a este puerto de tercera categoría veíamos como la ventaja de la fuga iba bajando y sobre todo más cuando los equipos estaban luchando la posición para entrar bien colocados a ese puerto de tercera categoría y cuando comenzaba ese puerto que tenía una media alrededor al 6% dependiente media un puerto muy constante una cota muy constante y estaban a punto de darles caza schoenberger y también vais de leol o los que aguantaban pero gran subida del jumbo en este caso con kriswick que hacía una subida espectacular con un ritmo muy fuerte y que prácticamente como veis ahí llevaba el pelotón en fila de a uno o con pequeñas filas porque estaba poniendo un ritmo fuerte para que no hubiera ataques aunque en esa parte final veíamos también ese trabajo de leolo para llevar a gabachi para que cogiera los puntos de la montaña pero era delio fernández el que pasaba en primer lugar pasando en segundo lugar en este caso gabachi empataba a puntos con el schoenberger ahora os enseño la clasificación de la montaña en el final ahí veíamos la bajada ya dentro de los últimos 10 kilómetros y aquí también veíamos como rojan denis se ponía a tirar que esto a mí me quitaba la duda si rojan denis iba a luchar la general con la contrarreloj que hay en el último día pero sacrificándose en ese momento para su compañero para binggar en este caso estaba claro que no iba a luchar esa clasificación general y en esos últimos kilómetros mucha lucha como siempre por entrar bien colocados y en esa parte del puerto que ya empezaba a picar para arriba veíamos cómo era el kofidis el que quería meter el ritmo con rubén fernández que también tenía aparte de izaguirre a jesús herrada ahí veíamos ese porcentaje superior al 7% y aunque metían ritmo en el principio después era el jumbo el que se ponía a mandar con un ciclista que estoy descubriendo en esta carrera como es johannes staunmited el ciclista del jumbo el noruego que empezaba a meter el ritmo para binggar que lo veíamos con una cara de autoridad sin abrir la boca mientras todos por detrás los veíamos con cara de ir con un ritmo bastante fuerte estábamos dentro de los últimos tres kilómetros y cuando quedaban dos y medio para el final ataque de jonas binggar y ataque con bastante violencia que dejaba a todos sus rivales en un momento y habría bastante hueco veíamos esa subida de jonas binggar que prácticamente en esos 500 metros dentro de los últimos dos kilómetros ya les acaba unos 15 segundos al grupo perseguidor que parecía que ya estaba luchando por la segunda plaza y con mucha vigilancia seguíamos viendo este grupo por detrás mientras jonas binggar parecía que iba a hacer todavía más daño en una etapa con una subida muy corta el gps nos indicaba que había 20 segundos también arrancaba por detrás el ciclista del burgos lang el otti que intentaba irse y habría también un pequeño hueco con el grupo perseguidor entraba en el último kilómetro e iba a llegar jonas binggar a este tramo de empedrado que habían vallado como veis ahí para que tuvieran que pasar a la fuerza por esa zona y lo dicho en el vídeo no parecía tan duro pero aparte del porcentaje es que esas piedras estaban bastante separadas y ahí veíamos los botes y las dificultades que tenían los ciclistas para afrontar esta parte esos 20 segundos de binggar parecía que se mantenían según nos indicaba el gps y acababa este tramo de empedrado y tenía que hacer los últimos 300 metros donde iba a poder disfrutar de la victoria lo veíamos en varias ocasiones mirar para atrás ver que no tenía a ningún rival y hacer esta parte final con las cámaras fijas la primera carrera del año que se termina porque la de ayer aunque fue la primera no tuvo conclusión y victoria para jonas binggar faltaba ver a cuánto tiempo llegaban por detrás con rubén guerreiro que se le veía con bastante fuerza soltaba isaguirre y llegaba a unos 21 segundos y después de guerreiro isaguirre pedrero errada langelotti fortunato nerurkar fernández y valter en décimo lugar victoria para jonas binggar que si poga char al empezar a competir este año se le veía en una gran forma también por supuesto a jonas binggar que ha venido a esta carrera a ganar como invitado y veíamos también esas repeticiones de ese final y también las dificultades de este tramo empedrado que no sé ustedes dejadme abajo en los comentarios si os gusta que pongan estas pequeñas trampas en las etapas os gusta más finales que sean todo de asfalto dejádmelo abajo ahí veíamos las escenas del podio y el top 10 que ya lo hemos comentado por si queréis parar el vídeo y verlo más tranquilamente mayor de amarillo de líder para jonas binggar que aquí tenéis esas diferencias con las bonificaciones también por si lo queréis ver más al detalle el de los puntos también para binggar por la victoria del día de hoy y veíamos de la montaña que era para gabachi empatado a puntos con esión berger el mayor blanco que tampoco conozco este ciclista que lo estoy descubriendo en esta carrera es para nerukar y también en este caso el mejor equipo para el cofidis o el que mejor tiempo tiene el cofidis aquí tenéis esa clasificación aquí la etapa de mañana con varios puertos nos fijamos nuevamente en ese final que tiene varios puertos de primera al 10 con 3 de pendiente media y el puerto final que son 6 con 7 al 6 con 3 pero los últimos 800 metros que son al 12 con 8 ojo a la etapa de mañana para concluir la etapa 4 contra reloj individual de 18 kilómetros con algunas subidas interesantes muchísimas gracias por estar ahí por seguir todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo